¿Qué es el México antiguo? El Luz, investigador originario también de nuestro México. Y le damos una bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, pues buenos días a todos. El tema de mi plática básicamente es continuidad cultural milenaria. Nosotros, cuando vemos hacia el México antiguo, vemos algo que realmente es un gran ejemplo para nosotros, y yo diría que es un factor clave que no tenemos actualmente. O sea, la gente normalmente, pues no podemos ser muy críticos, así muy a detalle con las cosas, porque pues somos mucha gente y tenemos que ser tolerantes, definitivamente. O sea, no hay otra forma. Sin embargo, si nosotros somos un sistema desintegrado, es decir, realmente no hay una integración, no hay un conocimiento de una parte a otra parte, y más o menos un conocimiento global, es difícil que las cosas funcionen. Sin embargo, en el México antiguo vemos una gran integración. O sea, a lo mejor, sinceramente, desde mi punto de vista, yo que me especializo en esto, pues el conocimiento que tiene la mayoría de gente del México antiguo es muy limitado, incluso el mío, ¿no? Pero bueno, yo dedico cada día de mi vida a tratar de entender esto, y me puedo dar cuenta que sí había una gran integración. O sea, realmente, nosotros hablamos, por ejemplo, de muchos dioses, como si fueran muchas cosas y diferentes y raras. Realmente yo considero que si alguien se quiere acercar a los dioses prehispánicos, desde nuestro punto de vista actual, lo tome como una filosofía, como un entendimiento del mundo, más que como una creencia. Porque esta idea de los dioses que tenemos ahorita, de cómo pensaban los antiguos, de una manera tan material, es algo moderno. En realidad, antiguamente, no había esta asociación tan rígida, como nosotros, pues, lo tenemos completamente seguro, ¿no? O sea, que yo diga, por ejemplo, hoy en día, que en el México Antiguo había un solo dios, que era Senteo, de donde surge todo lo demás. Y hay una estructura, una lógica como surge, o sea, no surge nada más así, ¿no? O sea, cada etapa de la creación, cada elemento nos está planteando una propuesta de vida, de entendimiento del mundo. O sea, realmente cada religión es un modelo. El México Antiguo es un modelo bastante definido, o sea, la gente no lo conoce en su totalidad, porque precisamente en esta cultura desintegrada, tendemos a estudiar los, todo lo que es, pues, las culturas. Simplemente el México Antiguo. Yo cuando trato de hablar ciertos aspectos de la investigación, que ahorita les voy a comentar, es difícil podérselos platicar a alguien, porque de repente hablo del calendario maya, un especialista del calendario maya, solo conoce lo maya. Un especialista del calendario mexica, solo conoce lo mexica. Un olmeca, pues, es rarísimo que alguien sea especialista en los olmecas. Y de todas maneras, es casi imposible entender a los olmecas si no entendemos primero a los mexicas, a los mayas. O sea, realmente necesitamos una visión global. Antes se pensaba, por ejemplo, que los dioses como, por ejemplo, Tezcatlipoca era mexica. Pero Tezcatlipoca ya hoy en día, gracias a, pues, que hay tanta gente estudiando, sabemos que también en el área maya se conocía como Cahuí. Y tiene, comparte el mismo principio filosófico. Muchos de los aspectos que nos pueden servir a nosotros para aplicar en nuestra vida, que realmente es lo importante, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tanto saber si no lo podemos aplicar? Entonces, ¿cómo podemos saber que había esta integridad? Y no solo eso, una cosa muy interesante, y que no solo pasa en México, sino obviamente en todo el mundo, es que durante muchísimo tiempo, cuando estudiamos los símbolos, o sea, cuando estudiamos los símbolos, hay que entender que el símbolo, por ejemplo, yo estudio el nacimiento de Quetzalcóatl, y lo quiero tomar como algo literal, que nace una virgen, todo así muy, muy literal. Realmente no, o sea, estamos hablando de parábolas, metáforas. El México antiguo se especializa en metáforas. De hecho, especialistas en la lectura del maya, han descubierto que el maya tiene como lógicas de poesía que ninguna otra cultura de la Tierra ha formado. O sea, es una lógica muy especial, que obviamente, pues, ya para nosotros está completamente perdida, ¿no? O a lo mejor algún día se recupera, está lógica. Pero la metáfora es muy importante, porque nosotros queremos, a fuerzas todo, hacerlo muy lógico, muy cuadrado. En el México antiguo había una palabra para mente que se llamaba mati. Curiosamente, mente, mte, y mati, mte también. Pero no solo hay un tipo de mente, nosotros entendemos la mente como el pensamiento. Ellos la llamaban tocamati, la mente de los nombres. Tokaitud es nombre. La mente de los nombres. Es decir, la mente con la que yo nombro las cosas. Es muy útil. Necesitamos esa mente, esa mente que nos dice bien, mal, sino, etc. Pero cuando nosotros limitamos nuestra experiencia humana nada más a esa mente, pues estamos definitivamente limitando. Y en el México antiguo había muchos tipos de mentes. Por ejemplo, la mente más deseada, la mente más sabia, es la mente que llamamos semati. Sem es unidad, la unidad de la mente. Curiosamente, si yo digo semati, la unidad de la mente, y me voy a la cultura hindú, por ejemplo, donde ellos meditan, y todos conocemos la palabra iluminación, que buscan la iluminación, la iluminación en sánscrito se dice samadhi. Y samadhi, que medio se parece a semati, significa lo mismo, la unidad de la mente, la calma de la mente, la serenidad de la mente. Entonces, realmente hay mucho que podemos aprender y aplicar en nuestra vida, que es práctico, no es algo así como tan romántico. Dios mío es una cultura muy romántica, y por eso luego nos gusta como emocionarnos con las cosas. Y en México antiguo hay que entrarle con mucha paciencia, poco a poco. Entonces, ya para entrar directo a lo que son las imágenes, y luego saltar a la ponencia, porque realmente lo que queremos es ver, hubo continuidad cultural millenaria, es decir, los símbolos se mantuvieron y se usaron durante miles y miles de años, se conocieron, los sabios los conocían, de muchas culturas, o sea, en general, no solo de México, de todo el mundo, pero vamos a enfocarnos en México. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente empieza a haber, gracias a la guerra, se empieza a difundir una cultura más predominante, que domina la otra, conquista una a la otra, conquista una a la otra, nosotros luego, yo he visto mucha gente muy molesta del México antiguo, cuando los españoles se me hace un poco absurdo, pero, a los españoles les pasó lo mismo, los españoles tenían una cultura celta, que era muy muy parecida en muchos sentidos simbólicos al México antiguo, o sea, si los celtas hubieran contactado al México antiguo, hubieran platicado con cierto honor, no llegarles a matar como gente loca, ¿no? Entonces, realmente, o sea, nosotros venimos de una cultura de guerra, y donde la gente que tiene las armas es la que definen mucho las cosas, o sea, creemos que somos la democracia y la libertad, pero bueno, la democracia es una cosa simbólica también, que queremos llegar a ella, pero no existe, o sea, si somos honestos, cualquiera que sea honesto no puede pensar que exista la democracia, ni que nunca ha existido, porque realmente, ¿qué es lo que desea un pueblo, o sea, si somos así muy estrictos del tema, ¿no? Entonces, cuando hay una oportunidad cultural milenaria durante mucho tiempo de un símbolo, y de repente se pierde, y ahorita yo les pregunto a ustedes que esta es capipoca, y pues realmente no somos expertos, ni siquiera yo en el tema, ¿no? entonces realmente algo pasó, porque de repente una cosa que durante miles de años se conoció, ¿no? Entonces cuando yo voy a estudiar el México antiguo, lo estudian en sus pedacitos, digo, los mexicas, pero los mexicas eran gente del México antiguo, y su cultura nació antes que ellos, o sea, no es que los mexicas no hayan hecho aporte, y que sea muy muy noble, y padrísimo, qué bien, ¿no? Pero todos, o sea, es una cultura global, y esta segmentación es simplemente el reflejo de cómo percibimos y vivimos nosotros. Entonces, ya para entrar en investigación de la cultura cultural, aquí vamos a ver, esta es la fecha del calendario maya más antiguo aceptada por la academia, es decir, si yo voy ahorita a cualquier universidad del mundo a estudiar el calendario maya, me van a decir que esta es la fecha más antigua, es la estela 2 de Chapa de Corzo, y podemos ver que en la parte de hasta arriba, en números prehispánicos que son barras y puntos, la barra significando 5 y el punto 1, vamos a leer un 7, es decir, el calendario maya se compone en la parte de arriba de 13 bactunias, es un periodo de 1.872.000 días, casi 5.125 años y medio, entonces, estamos viendo que para la academia empezó en el bactun 7, o sea, y ellos hicieron un cálculo para poner el 1 mucho tiempo atrás. El calendario maya de acuerdo a la academia solo se usó de esta fecha, que es, digamos que podemos decir que es del 36 a.C., aunque el calendario maya no se ha descifrado, entonces, es una fecha aproximada, sabemos que es del 36 a.C., y las últimas fechas del calendario maya son más o menos del 1000 d.C. es decir, durante mil años se usó el calendario maya, y ya, y aparte empezó en el 7, entonces de entrada preguntamos, ¿por qué empezó en el 7 y el 1, no? Qué raro, ¿no? Y es simplemente porque no ha habido evidencias, nadie ha encontrado evidencias de que hay fechas anteriores. De hecho, la única persona que he encontrado que yo conozco, y me gustaría conocer más, soy yo. Yo he encontrado muchas fechas del calendario anterior. Sin embargo, como yo no soy un, nadie famoso, pues nadie cree, y la mayoría de la gente que le comentó esto, pues simplemente me dice que no, y lo he tratado con gente muy especialista en el tema, pero me encuentro con este problema. Pueden ser especialistas en mayas, pero no saben de cosmovisión, no saben de calendario. O sea, realmente, expertos en calendario maya, yo diría Frank Díaz, ¿no? Vicente, ¿no? Poca gente realmente que yo conozco es experto en el calendario maya, ¿no? Porque, porque estamos acostumbrados más bien a que si una persona me enseña algo y yo quiero estar ahí bien con esa persona, empiezo a tener una, un fanatismo hacia esa persona y pierdo objetividad, ¿no? Entonces realmente, cuando no tienes nada que ganar ni nada que perder, es cuando te acercas a estas cosas más, honestamente diría yo, Entonces, tenemos esta, cambiemos de imagen, por favor. Ahora, aquí tenemos algunas de las imágenes más antiguas del calendario maya, ¿no? Tenemos la, es la estela de Alvarado, el sacerra y el baúl, y en todas vamos a ver una cosa muy característica, estas son de las más antiguas, o algunas, ¿no? Y donde vemos que la fecha del calendario maya siempre está del lado derecho. O sea, el personaje va a presentar la fecha del lado derecho. Y esto es como una constante, que si ustedes se van a la sala maya hoy en día, empiezan a ver la mayoría de las telas, más las antiguas, van a ver que está el personaje principal, el rey, y la fecha del lado derecho. Entonces, tomando en cuenta esto, vámonos a la siguiente lámina. esta es una imagen de Oxtotitlan, es un lugar en Guerrero, donde es, esta imagen es bellísima, yo la propondría como bandera de México, porque realmente ahí está toda la cosmovisión. Tenemos abajo, en la parte de abajo, los ojos de la serpiente, tenemos una serpiente que es la tierra, el salcoat, el salcoat de serpiente, tierra. Después, en la parte de arriba vemos un humano, o sea, vamos a ver que esta concepción está perfectamente establecida como es un humano conectando con estos dos símbolos. Arriba una águila y abajo una serpiente. Entonces, vemos esta serpiente emplumada, pero en una versión muy antigua. Esta obra tiene más o menos aproximadamente 2.900 años. Y en el paralelo al brazo derecho, en la parte, vamos a poder ver lo que son barras y puntos. Entonces, poca gente ha estudiado esto, pero el punto de hasta arriba que es muy difícil de ver porque está a 10 metros de altura y ha estado expuesta al clima durante casi 3.000 años, un poquito menos, más como 2.600, y podemos ver ahí un Bactun 6 en la parte de hasta arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos un Bactun 6? Y luego, cinco niveles de puntos y rales. puede ser una fecha de cuarta larga. Pero, pues no, la gente está en días ya como que él es una persona que tiene de las uncas personas con las que lo he podido platicar, pero realmente esto es algo muy personal mío. Entonces, cambiamos a la siguiente lámina. Vamos a ver que aquí hay un dato muy evidente de la continuidad cultural. Aquí vemos la piedra de los soles, esto todo el mundo la identifica. Vamos a ver al centro los cuatro sobres y vamos a ver los 20 símbolos. Y los 20 símbolos vamos a ver que tanto el águila y la serpiente están frente a frente. De alguna manera, así como vimos ahorita en esta imagen, que vamos a ver arriba el águila y abajo la serpiente, aquí también vemos serpiente y ave encontrar. este es un dato que ahorita podemos tomar en cuenta y que vamos a encontrar en muchas otras piezas, esta dualidad. Pero entonces estamos hablando de que hay una resonancia de por lo menos dos mil años aquí. Entonces, cambiamos a la siguiente por favor. Esta es la posición de la persona y podemos ver que esa posición obviamente es una posición que denota propósito, o sea, no es una posición al azar. Conecta cielo-tierra, conecta las cuatro direcciones, y obviamente es una posición que mucha gente podría llamar como posición de yoga. El médico antiguo está repleto de eso y se conocía como Ye Ye Koa. Ye Ye Koa es la palabra náhuatl para yoga. Entonces, aquí vamos a ver otra imagen también muy interesante porque es muchísimo más antigua. Esta tiene como más de tres mil seiscientos años. Está en Acapulco, es un petrogrito que pues está ahí que obviamente los petrogritos sí nada más estudia. Pero podemos ver que también en paralelo al brazo derecho hay puntos y están divididos en cinco niveles. La cuenta larga son cinco niveles. Entonces, yo perfectamente puedo leer esos cinco niveles de puntos como fecha de cuenta larga. y se puede hacer todo un análisis en relación a la obra si eso no es pero digamos que ya hay una lógica ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Oxotitlan digamos está en la Sierra Montaña de Guerrero. Yo me voy hacia abajo y empiezo a encontrar ahí encuentro un Bactún seis y un cinco. Luego, más hacia abajo un Bactún cuatro y este Bactún tres justamente en Acapulco como en una línea recta. O sea, hay una lógica en este aspecto. Y vamos a ver un detalle muy interesante. O sea, vamos a ver un mono que se transforma su pie en lo que son como tres crótalos que tienen como cinco dedos abajo. Entonces, yo esta asociación del, ¿cómo se llama? del pie lo asocio con el cipágil. Obviamente un cipágil muy antiguo, ¿no? Pero, ahí mismo está la cosmovisión. Están tres crótalos, la trinidad y luego cinco pies que son como los cinco es Trescatlipoca. Y precisamente Trescatlipoca pierde un pie con un dragón. O sea, Trescatlipoca que es como todo, Trescatlipoca es Dios, pero es como decir todo, todo es Trescatlipoca. Y la parte del pie que muerde el cipágil, el dragón, y le arranca Trescatlipoca es la parte de la realidad física que podemos observar, la parte visible. Entonces, tenemos toda la parte invisible que es como negro, oscuro, no lo vemos, y la parte del espejo que entra al pie o es mordido por el cipágil y es la realidad que podemos ver. Ese piecito de la manifestación es un símbolo, por eso vemos el pie y es nuestra manifestación, nuestro paso sobre esta tierra. Entonces, vemos este símbolo de Trescatlipoca, y esta fecha y esta fecha de cuenta larga, y hay muchos otros elementos para eso, pero estamos habiando ya de una continuidad del calendario maya, ya de, estamos hablando ya casi de tres mil años de historia con esta pieza. Entonces, en lugar de estudiar mil años, podríamos estudiar tres mil, nada más que entonces ya cambia la idea de que los mayas inventaban el calendario maya, en realidad es Olmeca y en realidad es más antiguo que los Olmecas, es inventado por culturas que no tienen nombre. Esta investigación es bastante profunda y larga, pero bueno, los paso a los más significativos. Pasemos a la siguiente. Entonces, tenemos esta otra otra imagen que tiene más o menos también como tres mil seiscientos años, sí, como tres mil quinientos y este está en Juxahuaca, Guerrero, también es Olmeca, y podemos ver claramente que ya tiene los, o sea, este es Trescatlipoca, Trescatlipoca asume el jaguar y no solo eso, tiene un elemento muy interesante que podemos ver ahorita todavía en Guerrero en las tradiciones mexicanas. En Guerrero hay una tradición como de una danza donde unos hombres se visten de jaguar y se cuelgan una flor en la oreja. Este motivo es unilenario, o sea, encontramos esta pieza durante cuatro mil años de historia por lo menos y podemos ver aquí a Trescatlipoca con una flor en la mano y podemos ver el cipacli del lado izquierdo digamos que pues con un diseño particular que se come el pie. Esta parte negra es el cipacli, el dragón que está comiendo el pie. y entonces en frente a él vamos a ver otra imagen que también la vamos a ver tres mil años con Tínua Cultura por lo menos tres mil años con Xipetote y aquí hay una cantidad impresionante de simbolismo nada más ahí del movimiento del sol de muchos aspectos y también yo le digo hay una fecha concha larga pero no voy a entrar en el tema porque es muy particular leer. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver del lado derecho de lado izquierdo este personaje negro y la cara roja también el personaje de abajo rojo aquí en este dibujo no se ve tan rojo pero es muy rojo entonces tenemos un lado derecho rojo lado izquierdo negro cambiamos de imagen ok ¿qué tan antiguo es Tizcatlipoca? o sea ya vimos que por lo menos tiene cuatro mil años pero podemos hablar que tiene once mil años o sea hace once mil años pasó una cosa muy importante en el mundo hace once mil setecientos se acaba de descubrir que exactamente en un periodo de menos de diez años aumentó el nivel del mar cien metros es lo que se conoce como el diluvio o sea imagínense si hoy estamos preocupados por dos o tres metros hace tanto tiempo aumentó cien o sea metros así de igual entre uno y diez años el nivel del mar entonces obviamente pues inundó muchísimo muchas había muchas ciudades costeras o gente vivía en la costa que seguro desaparecieron o se tuvieron que mover o aumentó muchísimo la lluvia o sea fue una cosa realmente muy importante y justamente después de ahí aparece algo muy interesante o sea si yo estudio la historia de la tierra de los últimos dos millones y medio de años vamos a ver que empiezan las glaciaciones o sea el humano moderno pues por lo menos tiene como o lo que inicia como humano pues tiene como por lo menos dos o tres millones de años nos paramos hace como tres millones entonces hace dos millones y medio de años empezaron las glaciaciones y el clima empezó a ser frío caliente frío caliente más frío y entonces no podía hubiera sido imposible crear agricultura la agricultura no hubiera sido posible en esos dos millones justamente hace diez mil cuatrocientos años exactamente hace dos soles los soles vienen cinco mil doscientos son cinco que llegan a seis mil hace exactamente dos soles hace diez mil cuatrocientos años se estabiliza el clima y empieza un momento de estabilización donde puede surgir la agricultura surge hace como dos mil seiscientos años en el trigo en el norte de Siria surge en China hace como dos mil años el arroz y aquí en México pues surge el maíz el maíz más antiguo encontrado hasta ahorita o los orígenes del maíz que llevaron a lo que conocemos el teosimple aparecen en Iguala Guerrero cerca de un río precisamente cuando empieza la agricultura pues la gente todavía no tenía el concepto de que el agua realmente era lo que producía y cómo lo llegaba entonces cerca de los ríos es donde empezó cerca de donde había agua es donde empezó la agricultura entonces más o menos en este periodo empieza la agricultura y podemos encontrar en México las pinturas rupestres más antiguas así famosas que son las de California y podemos ver ahí piezas que tienen once mil años diez mil y cacho entre nueve y once mil años una de esas piezas es esta obra que vemos arriba donde es un hombre pintado y hay muchos o sea son muchos de estas imágenes o sea es todo un estilo donde vemos que del lado izquierdo es negro y del lado derecho rojo esta onda del lado izquierdo y rojo no es una cosa particular de ellos es una cosa como quién sabe donde venga pero hoy en día en la psicología se dice que el lado derecho digamos es la parte masculina nuestro padre y el lado izquierdo la parte femenina están aludidas en este símbolo que realmente nos habla del día y la noche o sea son primeras representaciones del día y la noche y como podemos ver en el otro pescatlipoca casi siete o ocho mil años después vamos a ver también el lado izquierdo y el lado derecho negro y rojo y vamos a poder ver otro elemento muy muy interesante en esta pintura de Baja California que todos vamos a conocer cuando yo les digo coate serpiente estamos hablando de que la serpiente es la materia por decir y que chalcoas las plumas lo divino pues la parte más espiritual por decir la parte más inmaterial entonces cuando nos vamos a la parte de la serpiente a la material hace sentido que si yo voy a hablar de la renovación material pues obviamente está la serpiente que cambia de tiempo eso es un simbolismo muy que no solo es de México es mundial pero en México fue particularmente usado de manera magistral y lo encontramos hace once mil diez mil años aquí podemos ver en la parte de abajo un pie donde tenemos la parte negra del pie y luego la parte roja y la parte roja tiene este este detalle descarnado o sea vamos a ver como la piel llega hasta la parte del pie y está descarnada o sea esta relación de pescarpito cachepetote que vemos en códices mexicas bueno estecos etcétera que la podemos ver aquí o sea pescarpito cachepetote como un concepto que tuvo diez mil años lo cual es bastante interesante ahora realmente mi potencia no se trataba de esto es como una introducción y voy a tratar de ir muy rápido de lo que quiero comentar porque hay que ir todavía más allá o sea que tan lejos es la continuidad cultural de América y si el mito de los soles que es lo como el mito más largo que tenemos más grandote nos está hablando de hechos reales o sea antes no sabíamos cuando duraba un sol hoy sabemos que el sol vale 5200 años 5 soles nos dan 26 mil años 26 mil años es lo que tarda la tierra en dar una vuelta y es lo que tardan las estrellas en dar una vuelta alrededor del sol que quiero decir en 13 mil años Leo ahorita está de un lado y en 13 mil años va a aparecer del otro lado en invierno no en verano como ahora es decir se mueven exactamente ese ciclo de 16 mil años lo cual nos hace pensar que no es un ciclo casual este ciclo de 5200 años pues son 10 juegos de 52 años entonces nosotros tenemos que podemos o sea cuando cuando va a terminar el quinto sol el quinto sol termina acuando sus investigaciones a los que están en el año 2078 es decir el famoso 2012 que tanto nos emocionó que no es real va a ser real en 2078 y se cumple un ciclo después de 26 mil años entonces ¿qué pasa si yo me regreso a esos 27 mil años y esto bueno en principio se pensaba que América no estaba habitada el gran o sea el gran movimiento de América se habla que pasó entre las 13 y 15 mil años porque el izquierdo del norte sin perderse el estrecho de Belí se hizo un un buen que el izquierdo perdó y eso es como la historia que mostramos mucho pero gracias a la investigación también hace 22 mil años cuando hubo o sea hace 22 mil años hace que en este ciclo de 26 años del nido de los cinco años ocurre la glacación más fría que ha habido en la tierra o sea el periodo más frío que ha habido en toda esta celebración ocurre exactamente en el tesoro entonces realmente eran no crecieron los plantas o sea casi todo el mundo la parte que nosotros nos imaginamos con plantas estaba en la funda era realmente que no se podía por significar con los plantas con los casados de animales etcétera pero realmente era una época muy difícil que quedó bajar el hielo también de tal manera que desde Francia que era donde terminaba el hielo gente que se construyó la cultura de los hombres pudo llegar a la América hace 18 mil años ya no 19 mil años y hay evidencias que no se puede claro también nos vemos en la funda que es la más famosa que está muy totalmente y tenemos que viene en la funda de la de seribitada. Entonces, cuando vamos a la media y la de los presidentes, en la primera, de los ingredientes de los bolsos, nosotros dicen que los pocos de la mapebra, pero para los citares de la mapebra, se en cuenta cada una de las topes. Se en cuenta que se para la ola, se en cuenta que se para la mapebra, se en cuenta que el small, se en cuenta que se en cuenta que el mapebra, se en cuenta que el mapebra de los...? Esa es la mapebra. se juntan y entonces y dicen vamos a ver esto que la toda toda la vida es el sol pero ya es un sol muy tibio muy leve entonces tezcate y toca que es más iracundo dice no, no, no eso no puede ser y entonces él absorbe ese sol y él mismo se convierte en un sol entonces tenemos que tezcate y toca por el primer sol y sabemos que fue un sol inclemente o sea nada o sea lo que nos dice la leyenda es que nada podía crecer que era tan fuerte ese sol que nada crecía entonces de entrada hay una clave que podemos pensar que no o si no importa pero es interesante pensar que hay una resonancia entre que en el primer sol en la leyenda nos dice que no se podía crecer nada y estamos hablando del periodo más frío que ha percibido en la tierra entonces o últimamente por lo menos un millón entonces realmente pues allá hay algo interesante a tomar en cuenta después le toca la segunda la segunda parte le toca el tomar el papel de sol y se vuelve más benévolo entonces es interesante esto o sea nosotros tenemos un periodo de entre 26 y 20 mil años donde la temperatura de la tierra está a 15 grados más abajo que ahorita esta época y justamente más o menos como hace 20 mil años se mejora el clima un poco termina esta última glaciación y de repente ya tenemos que el lemito nos dice que el clima fue más del ébolo y que había una fruta que se llama acotxinki que caía del cielo es decir algo de alguna manera silvestre pudo haber empezado a crecer obviamente con este 5 grados más obviamente aumenta el agua a lluvias los cambios siempre van como acompañados de lluvia y probablemente nos esté hablando de que ya pudieron haber como vivido un poco mejor sin embargo también la leyenda nos cuenta que hubo un punto donde la gente como vivía pues contenta un poco más como por mejores condiciones se corrompió es decir no siguió como las enseñanzas no tuvo una vida desenfrenada hubo mucha violencia muerte y ha sido una época caótica entonces eso dio pie para que pues se destruyera ese ese sol y que surgiera el el siguiente el siguiente sol ¿no? el siguiente sol le toca al chalchití es decir a la energía femenina del agua que le ríe por decirlo de alguna manera ¿no? y ella pues también nos cuenta que que había una el sol es muy interesante porque y de hecho es el común más que puede haber sorpresado es que digamos vivíamos en esta en una época de cierta posteridad y de repente el psalco aquí dice ¿no? ¿saben qué? necesitamos como renovarnos ¿no? ¿y cómo se renuevan en este tercer sol? se renuevan con una lluvia de fuego o sea empezaron a brotar los volcanes y una lluvia de fuego más o menos entre hace 15.000 y 10.000 años que es lo que considera el tercer sol y algo que llama mucho la atención es que si hubo en ese periodo también un periodo de nuevamente como enfriamiento ¿no? hubo otro enfriamiento en esa época pero muy raro que no se explica porque afectó muchísimo la cultura en América y hay varias teorías de cómo surgió eso y una es que cayó un meteorito el año pasado hubo como que tomó fuerza esa teoría donde un meteorito cayó en el agua de 15.000 imagínense esto es un meteorito que cae en el agua de 15.000 tan grande que hace prácticamente toda América sin incendio o sea si cayó ese meteorito que creó un incendio pero toda América del norte se incendió entonces pues eso definitivamente resuena con con este con este mito después sabemos que hay una pareja que sobrevive de esto y aparece algo muy interesante en el tercer sol aparece el maíz de agua este maíz de agua que pues no es maíz por ser de agua y obviamente precisamente podemos pensar en eso donde el primer maíz surge de lugares cercanos a los ríos y al final del mito nos dice que la pareja se lleva a un fuego para sobrevivir del fuego una mata de maíz es decir primero habla del maíz de agua y después habla del maíz como tal entonces justamente es interesante porque este segundo sol empieza hace 10.400 años justamente cuando el clima se estabiliza o sea es algo científico y justamente ahí empieza la agricultura y el mito nos habla de eso el mito nos habla que en el segundo sol la gente ya escuchó los preceptos digamos que vivió de acuerdo a cierta cultura y curiosamente también desde mi investigación podemos rastrear el calendario también muy antiguo o sea yo he encontrado que vivieron desde el calendario maya por lo menos desde mil años es decir de la roda anterior del calendario maya y esto nos dice que probablemente en el segundo sol entre hace 10.400 y 5.000 años fue cuando realmente se estructuró el desarrollo del calendario como lo conocemos y el mito nos señala esto o sea que hay una cultura que empieza a generar un linaje y que nos va a transmitir algo sin embargo también el mito nos habla que pescatipoca pues pescatipoca no le va tan bien que las cosas estén tan bien y que ya los humanos le echaron un poquito más ganas entonces se destruye el cuarto sol y inicia el quinto sol y el quinto sol ya no nos habla realmente de de una destrucción del mundo porque ahora estamos aquí ni nos habla de catástrofes ni nada de todos los anteriores sí y de alguna manera se relacionan con el periodo del clima que está pasando ya el quinto sol nos habla más de una cosmovisión de una lógica de un modelo que es transmitido a la humanidad y que es seguido y que realmente es el que nos ilumina o sea este modelo nos habla de pues así a grandes rasgos el modelo es el teotl comunidad divina otro nombre el teotl o el teotl se divide en o el teotl y o el teotl y esta pareja de principios divinos masculino y femenino van a tener cinco tezcatlipocas estos cinco tezcatlipocas van a van a relacionarse con los cinco elementos con las cuatro direcciones y el centro es decir o sea es como un entendimiento del mundo o sea no es nada más como una como una onda como medio fanático o sea hay conocimiento ahí podemos no estar de acuerdo podemos no entender el modelo podemos no no saber de qué están hablando pero hay un modelo ahí y este modelo se traduce en el calendario en el sentido de que nosotros tenemos el calendario que se divide en cinco soles luego tenemos que cada sol se divide en que son cinco mil doscientos años en en diez ciclos de quinientos veinte años o en en cinco ciclos de mil cuarenta años y este ciclo de mil cuarenta años se asocia con los avatares o sea en el milco antiguo una cosa que es muy interesante es que hay muchas evidencias que dicen que lo que nunca estuvo revestido de carne les daba repugnancia que tuviera tenusiones divinas es decir hay muy claro que cuando hay un maestro que se pues que se va a pues como a seguir sus consejos por decirlo de alguna manera es una persona viva que adquirió este 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 estado de Quetzalcóatl o este grado o esta situación que lo convierte en un avatar y de acuerdo al calendario los avatares son cíclicos cada nacen cada mil cuarenta años y ahorita precisamente estamos en la época donde teóricamente nace Quetzalcóatl pero viendo este Quetzalcóatl no como como un personaje que van a ser que todos tenemos que adorar sino más bien como una oportunidad un propio el calendario mesoamericano hace mucho sentido cuando se estudia como una forma de estudiar los procesos históricos lo que son las profecías nos hablan más como de un análisis de la historia y lo que pasó se repite cíclicamente de alguna manera entonces ahorita estamos viviendo este ciclo donde Quetzalcóatl vuelve a surgir y realmente como todos los modelos o sea no se trata de adorar a alguien más sino de nosotros convertirnos en ese modelo o sea si hay sabiduría en ser Quetzalcóatl yo quiero alcanzar esa sabiduría para experimentarlo y esa es la base del México Antiguo hay dos formas como acercarnos a las cosas como creyentes donde con dos o tres ideas podamos estructurar todo o como practicantes o como experimentadores si yo experimento y toco las cosas son muy diferentes que si yo no me las imagino y nadie puede desde mi punto de vista decir que sigue las enseñanzas del México Antiguo sin aplicar esta experiencia propia a la vida y bueno no sé si tengan alguna pregunta bueno mencionaste muy buenos días este maestro ha seguido con atención su ponencia y tengo dos preguntas para usted ojalá me pueda este punto voy a apreciar sus comentarios mire la primera tiene que ver con lo con lo de que no somos muy críticos y usted hablaba de la unidad de la mente y hablaba de toda esta gran rama de la cosmovisión y haciendo alucinar todos los orígenes de la raza humana y de nuestra cultura a mi si me gustaría saber o que nos sugiere usted de que manera nosotros podemos aprender y aplicar porque es cierto tenemos conocimiento pero como lo aplicamos o que mecanismos utilizamos la segunda pregunta usted dice que le estoy bueno la historia sabemos que es cíclica y esto es correlacional nosotros como seres humanos de acuerdo al calendario maya los seres humanos también se como que se regeneran cada 52 años pero años mayas entonces ahí si me gustaría que usted me dé un poco más de luz nosotros también nos renovamos cada 52 años de acuerdo al calendario maya y ahí nosotros como nos damos cuenta cómo visualizamos ese cambio de acuerdo a toda esta gran cosmovisión que usted nos nos ha comentado pero lo que sí me interesa mucho es que no somos muy críticos y esto a un lado de la educación también cómo podemos enriquecernos como seres humanos por su comentario muchas gracias bueno pues para empezar una cosa que es muy muy directa y muy sencilla y que es muy recomendable a todos pero a todos los seres humanos y que sin duda si tuviéramos un poquito de pues de nivel cultural te digo no estoy diciendo que los mexicanos particularmente estemos más malos es normal estar como estamos o sea no es que todos están echando ganas y desde mi punto de vista todo cada persona o sea para mí pueden ponerme ahorita gente que yo políticamente pienso que está muy mal y de todas maneras lo respeto como persona y trato de que pues que sea lo mejor posible y cómo podemos aprender esto con los huehuetlatolis tenemos lo que son las enseñanzas de los huehuetlatolis donde viene una serie de principios para regir nuestra vida que son muy claros y realmente pues digamos que la biblia se escribió de como dos mil años si yo leo los huehuetlatolis que se escribieron hace 500 y se están traduciendo ahorita de manera muy bien por parte de Frank y así pues obviamente podemos tener un contacto más directo o sea a mí me hace mucho más sentido leer los huehuetlatolis no por nada probablemente la biblia también en cierto sentido es muy sabio y lo que sea pero los huehuetlatolis son directos no hay que como donde dice voy a comentar tres aspectos de los huehuetlatolis y realmente contestando un poco a la segunda pregunta los huehuetlatolis nos dan tres consejos como para cerrar el primero es que nos hagamos amigo de aquel que está en todas partes en todos los cuerpos que es noche y viento y día o sea y que es todo o sea ellos para ellos no no hablaban como de un concepto de Dios como nosotros tenemos como un lugar ahí que Dios está en algún lado y desde ahí nos manda cierta información o algo para ellos todo era divino ellos no usaban tanto la palabra Dios sino como que todo es divino entonces nos está sugiriendo que veamos a Dios en todo incluso a la persona que a lo mejor no nos cae tan viendo o sea veamos el gran misterio si no le queremos poner un nombre en todo y no tratemos de definirlo ni reducirlo porque probablemente el humano no está capacitado para reducir a Dios por lo que podíamos nosotros considerar divino en tres palabras lo queremos simplificar no somos críticos hay cosas que se tienen que dejar un poco abstractas aunque nos den miedo y ese es el problema que queremos tener todo muy concreto el segundo consejo que nos da es que seamos amigos y amemos a todos hay que amarnos a todos si una persona te ofende tú vas a demostrar tu condición y tu nivel simplemente sin contestarle simplemente no le vas a responder y así vas a demostrar quién es o sea amando a la gente de manera honesta y el tercer consejo que nos dicen es no pierdas el tiempo que tienes en esta tierra es decir aprovecha tu vida entonces digo creo que esos tres consejos hoy en día nadie nos podría decir que son malos y y bueno otro aspecto que es interesante es entender que hay que conocer nuestra mente nosotros tenemos de repente surcen pensamientos y te domina y te metes una emoción y tú crees que eres eso y en realidad de repente te relajas y te asustas de que estabas pensando esas cosas o sea no porque no podemos pensar lo que sea somos libres pero esa libertad siempre es mejor cuando te das cuenta de lo que haces y para darte cuenta necesitas una observación una distancia necesitas decir ah bueno estoy pasando esto a verlo veo ahora les ve una onda o no y ser honesto el corazón el corazón en el médico antiguo había una cosa que se llamaban los chakras que se llaman cuerpueños es decir ellos tenían un conocimiento que nosotros no tenemos hoy en día yo no puedo decirles cuerpueño más que diciendo chakras porque en español no existe la palabra espero que sea una palabra hindú y también existe el médico antiguo existe el cuerpueño del corazón y definitivamente ha de haber formas de afectar ese cuerpueño por algo y obviamente si es una cosa que está dentro de nuestro cuerpo debe verse afectado por todo lo que somos por cómo percibimos nosotros somos un ser de percepción hay que cuidar esa percepción nosotros creemos que podemos ir a cualquier lado estar viviendo experiencias que nos hagan mucho daño y luego regresar y que no pase nada ¿no? o sea todo lo que vives te afecta entonces hay que simplemente por lo menos darte cuenta y si te está afectando y no quieres que te afecte pues te vas a otro lado o no te lo tomas a personal o a pecho ese es el problema nosotros nos tomamos todo muy personal y la mente es un juego que nos está haciendo pero como no tenemos especialistas y en la UNAM ese tipo de cosas pues no se estudian porque no es parte del mainstream o sea nosotros pensamos que hoy en día cualquiera tiene libertad de pensar lo que quiera bueno hace no mucho habían unos estudios donde se comprobó que las plantas pueden de alguna manera son sensibles a los pensamientos humanos entonces yo digo eso y digo ay no como crees en que está loca pero durante los años 60 se estudió mucho eso se llevaron a conclusiones pero de repente el mainstream produjo eso el dinero lo tienen los laboratorios y ciertas empresas y ya para que vamos a estudiar eso o sea imagínate que de repente nos damos cuenta que las plantas son sensibles revolucionaría el mundo y nadie quiere eso las cosas que se mantengan como están simulamos un poco y como que parece que vamos hacia algún lado pero si somos honestos yo hace 50 años o yo cuando era chavo pensé que en México o en el mundo que vamos a estar mejor hoy en día nadie puede pronosticar que van a ir mejor las cosas ni que se están haciendo los pasos en ese sentido es donde digo que no somos críticos o sea realmente no estamos como dando pasos seguros ¿por qué? porque hay un no me voy a decir este tema ya es muy simple hace dos hace 74 mil años se sabe que nada más por un volcán que hubo nada más sobrevivieron dos mil humanos hace 74 mil años después antecito de que empezara la agricultura éramos 7 millones de personas hace como 10 mil años ¿no? 7 millones en el año 1800 gracias a la agricultura antes de la revolución industrial llegamos a los mil millones en el año 1800 que llegamos a los mil millones ahorita somos 7 mil millones o sea más de 7 mil millones entonces obviamente si uno piensa eso ¿cómo te preparas el mundo tan rápido para ser decente y vivir así? no se puede entonces la gente hace lo mejor que puede y hay que valorar y respetar lo que la gente hace por lo que mucha gente critica a los mexicanos por ser corruptos yo cuando voy a otro país Estados Unidos Europa siento tanta rigidez digo ay que rico México que por lo menos no somos tan críticos que hay un poco de entendimiento de decir bueno pues esta persona o sea sería algo que se usa para hacer cosas malas pero el espíritu de no ser o sea las reglas deberían definir un camino pero no ser definidas porque la realidad no es definida hoy en día las leyes pueden reflejar una cosa y no se cumple y no refleja la realidad es muy difícil cuadrar la ley a la realidad ¿por qué? porque no hay principios que los principios se adaptan son vivos tenemos una dogma y las redes lo más dogmático que hay que en realidad no rigidizan y no te puedes mover o sea y nadie lo puede cambiar no hay una sola persona en el mundo o sea no es de que es que tales gente no están haciendo ellos hacen lo que pueden hay que de verdad respetar ese esfuerzo y de quien sea nada más si tratar de reconocer que tratemos de hacerlo en buena onda que no es necesario que los ricos tengan el coche más caro y que todo y que ahorita por ejemplo una cosa que es desde mi punto de vista es terrorismo la minería ha sido abierto o sea ¿cómo se atreve a destruir un cerro así que la gente simplemente no sienta algo lo creemos? yo veo las fotos de lo que es una minería se lo arregla y otro y digo oye pues yo prefiero dejar de consumir reciclamos el metal pagamos yo no quiero oro para pues que quiero oro o sea usemos lo del oro para algo útil no para mira yo que guapo estoy eso es absurdo pero ese tipo de cosas en el México antiguo se conocían y hoy no y no es el México antiguo es como la sabiduría que ha estado ahí que no es que no idealicemos el México antiguo también había cosas muy seguro extremas y que nos parecen rarísimas pero hay cosas muy interesantes en el nivel de filosofía y de sabiduría que si no volteamos a eso no hay otra o sea a nadie se le va a ocurrir hoy en día una nueva filosofía más grande con mayor entendimiento entonces esto tardó miles de años en forjarse si nosotros queremos forjar una cultura patito y mira y la verdad nada más porque estoy guapo o no o sea y eso es muy grave oye ayer me dijo una amiga que no le daba mi trabajo porque se veía muy chiquita estudió economía todo y todo no conseguía trabajo porque se veía chiquita o sea esa es la forma en que decidimos a la gente es que te ves muy chiquita y no vas a dar la impresión de de gente madura pues que es eso o sea y eso nos parece y eso es normal y nadie puede hacer nada al respecto digo soy dramático pero por otro lado también hay que ser realista entonces pues me agradezco mucho ¿por qué tan restringido usted está con un con un horario no tenemos oportunidad que tan restringido ¡Gracias!